Aquí comienza Ledo por 3, magazine de actualidad que recorre arte, política y liderazgo. Con la conducción de los hermanos Gretel, Juan Pablo y Belén Ledo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Se puede negociar con uno mismo, Juan Pablo? Ahora la pregunta es, ¿se puede negociar con uno mismo en determinados parámetros de la vida? ¿O, por así decir, la vida se pone de acuerdo con nosotros? Esa es la gran pregunta para esta historia de hoy. ¿En cuánto negociar estamos hablando de valores? En cuanto a que la sociedad impone valores, en cuanto a que la sociedad impone y transforma nuestros looks de vida, nuestra estética exterior, ¿no? Estamos hablando de quién negocia primero. O nosotros negociamos con la vida o la vida negocia con nosotros. Bueno, pero acordémonos, cuando hablamos de vida, tal vez te referís a las costumbres que hoy son imperantes, pareciera, ¿no? Que si no estás a la moda de hoy, si hoy no te tatuás, por dar un ejemplo, si hoy no te cortas el pelo de una manera, bueno, es como vestirse a la moda, ¿no? Tal vez con eso estamos hablando de negociar. Cuando uno termina negociando lo que los demás ostentan y que pretende que nosotros usemos como para sentirnos incluidos. Sí, y también pensá, uno siempre ha tomado parámetros de 10 años como para empezar a visualizar los cambios que hay en uno. Pasan 10 años, no vamos a hacer una recta muy rápida de tiempo sobre nosotros mismos. Pasan 10 años, nos vemos un poco más, algunos más rellenos, otros más delgados, otros más arrugados, otros con más canas, ¿sí? Por las marcas de la vida. ¿Y qué pasa? Empezás a decir, bueno, yo quiero verme mejor. Para verme mejor, ¿qué hacemos? Empezamos a tomar una pastilla, ¿sí? Esta pastilla lo que va a hacer es va a modificar nuestra estética. Y supuestamente me dicen que es una pastilla milagrosa. Así que lo que va a hacer es modificarme interiormente, en mi genética, renovar mi ADN y modificar mi exterior. Entonces vamos a la clínica, allí recibimos atención, también psicológica, psíquica, y nos enseñan en la clínica que podamos vernos mejor. ¿Sí? Entonces entendemos que a través de las cirugías, que no es una intervención, digamos, quirúrgica ni nada colestivo, podemos mejorar nuestra estética tan solo con una sola pastilla. Entonces, observamos la foto nuevamente, cómo estábamos hace 10 años y cómo está nuestra cara y nuestro cuerpo, entonces ya entramos en querernos nosotros mismos. O sea, la nueva imagen que vemos nos está seduciendo. Entonces, como nos vemos bien, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, lo que nosotros invertimos en dinero vale la pena, porque lo que nos está importando es el cambio de look que hemos logrado, entonces se podría decir que la cantidad de euros que pusimos, la cantidad de dólares que pusimos, la cantidad de pesos que pusimos para que nuestra imagen y nuestro look sea mejor, por así decir, nos convence más. O sea, nos pusimos de acuerdo, por así decir, con el espejo, no con nosotros mismos. Nos ponemos de acuerdo con el espejo, con la cantidad de dinero que invertimos para conseguir ese look tan deseado. Entonces, cuando salimos de la clínica, vos lo único que querés es verte, pero verte bien, porque te veías mal hace 10 años. Entonces, nuestro espíritu emocional cambia, porque nos vemos con más autoestima, nos vemos más bellos, nos vemos más poderosos, nos vemos con la posibilidad de creernos más las cosas que podemos llegar a lograr. Y observamos y empezamos a comparar esa foto de hace 10 años atrás, o sea, la del pasado, y ¿qué pasa? La foto nos habla, ¿sí? Nos dice cómo estabas, pero ahora te comparás a cómo estás. Pero viendo esta foto actual, empecéis a compararte tanto, 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 que decís, cometí un error, porque yo era natural y ahora soy antinatural. ¿Pero por qué? Porque me puse de acuerdo con el cirujano. Me puse de acuerdo con lo que impuso la sociedad del momento. Bien, como dijiste, me puse de acuerdo con la idea del momento. Claro, nos pasa que cuando uno hace un gasto importante sobre la salud de uno, o bueno, ponele, si te vas de vacaciones, invertís un dinero, querés sentir que esas vacaciones fueron fructíferas, porque ese dinero fue gastado exclusivamente para esas vacaciones, ahorraste en el año para ese momento. Y claro que sí, sos exigente y querés eso tenerlo. Pero bien decías vos recién, cuando uno se compara la foto de hace 10 años, ponele, y querés sentirte mejor en el hoy, y tomás todos los recaudos que están a tu alrededor, los que supuestamente podés alcanzar, y crees que con eso es suficiente, justamente un poco es el escapismo, ¿no?, al proceso anterior donde uno debió cuidarse para poder llegar a ese momento. Hoy lo que se ve es que quiero verme joven ya, que quiero comer comida orgánica ya, que quiero tener mis vacaciones en el lugar ideal ya, quiero tener mi casa ideal ya, y no se sabe vivir el proceso necesario justo, ¿no?, el proceso coherente para poder ser, bueno, honestos con uno mismo, mismo, ¿no?, y con el entorno que nos rodea. Esta cuestión de honestidad tiene que ver con, bueno, ganarse la vida, ¿no?, a diario. Es un trabajo, algo cotidiano, algo regular, que nos va enseñando que las cosas no se pueden obtenerle ya, ¿no? Sí, y esto lo que nos enseña es, nos habla de la vanidad, vanidad y vanidades. La vanidad es como una sinena tentadora que siempre pide más. Dice. Bien, dominás la tentación y te aceptan como eres, o bien caes en la trampa de alimentarla cada vez más y de gustarte cada vez menos. Es la famosa conscupiscencia del ser humano, esta cuestión de constantemente tenerlo más, aunque eso mismo no termine saciando. Y como te decía recién, tiene que ver con la cultura del momento. Hoy, para sentirme parte de la sociedad de hoy, tengo que tener mi teléfono en última tecnología, tengo que tener mis redes sociales activas, tengo que tener mi último modelo de automóvil, tengo que sentirme en un nivel social. Es más, si no lo tengo y regularmente, pero tengo alguna pizca, ¿no? De todo eso nos sentimos superhéroes, por decirlo así. Y bueno, eso es el peligro, ¿no? Yo creo que lo más genuino que tiene que tener el ser humano es mantener su propia esencia. Desde ese lado.